Feijón los ha dejado tirados por completo, los ha utilizado como un clínico y los ha tirado a la basura. La pregunta que nos tenemos que hacer todos es ¿por qué estamos aquí? Sí, sí. Ríanse. Toda una filfa, una, bueno, les decía el otro día que era una tomadura de pelo y es una auténtica tomadura de pelo. Lo que había era una empanada mental y va a peor. ¿Tiene el derecho del Partido Popular a ser el mayor de los ridículos que se ha visto en este Senado? También. ¿Lo están llevando a cabo? Sí. Miren, el presidente Arradellas decía que en política se puede hacer todo menos el ridículo. Y cuando uno tiene mayoría absoluta y hace el ridículo, pues ya se sabe, hace el ridículo absoluto. Están ustedes más asustaditos los pobres. Bien, sí, muy asustados porque no quieren ir al tribunal constitucional porque saben lo que les va a pasar. Ríanse, ríanse. La situación es esperpéntica. Una obra de teatro que ustedes han articulado, que ustedes marcan los tiempos y nosotros aquí, bueno, como colaboradores necesarios, obligados, diría yo. Pero al menos a los demás no nos hagan subir a su barca que no tiene rumbo. Una tomadura de pelo, convocar este pleno extraordinario para ni siquiera defender su propuesta. Porque la realidad, y hay que hablar claro, ustedes en ningún momento tenían intención de ir al constitucional. Ustedes plantearon el conflicto de atribuciones porque tenían soplándoles en el oído, en la oreja se dice, a las personas de voz que le llevan en el tándem. Decir una cosa en campaña y hacer todo lo contrario, pasadas las elecciones catalanas, de modo que en 48 horas después de votar, los votantes del PP en Cataluña ya han sido defraudados. Es la historia de siempre. Ahora han visto que no tienen ninguna posibilidad, no tienen ustedes ninguna intención de ir al constitucional, pero tienen que satisfacer a aquellos señores. Pero ya han visto que han sido tan malos en la argumentación para dar marcha atrás, tan malos que ni siquiera las señorías de voz se lo han comprado. Senadoras y senadores del Partido Popular, acéptenlo ya de una vez. Esto se ha terminado. Están ustedes haciendo el ridículo, pero sobre todo lo que me preocupa es la utilización absolutamente espuria de esta Cámara Alta. Hace pocos días hacemos un cambio de calendario porque ustedes necesitaban aprobar su veto a la ley de amnistía el último segundo, hacemos un pleno el 14 y resulta que se les olvidó que el 16 les caducaba esto. El asunto este que ustedes se guisaron y se lo comen ustedes porque se lo guisan y se lo comen solos. Esperar que la mesa del Congreso le responda a su gusto, esto realmente tiene mérito, porque estar esperando que la mesa del Congreso nos diga lo que nosotros queremos, pues oiga, esto es para diploma, pero de aquellos, un diplomado de aquellos de calibre. Ustedes hicieron venir a un organismo tan serio y tan importante como es la Comisión de Venecia, donde hicieron un ridículo absolutamente galáctico. Digan ustedes lo que digan. Fueron a por lana y salieron trasquilados, señorías del Partido Popular. Yo siempre decía que el Senado funcionaba mucho mejor que el Congreso, lo decía. Hoy sería incapaz de decirlo porque se me reiría todo el mundo. Ustedes lo que han hecho con este Senado es de absoluta vergüenza ajena y sí, se les acaba el cuento aquí en este Senado. Y la ley de amnistía va a ser una realidad, mal que les pesa a ustedes.